Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Aquí Dios nos presenta una advertencia en Proverbios 29.1. El hombre que ha reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Recuerdas el caso del rey Saúl cuando trató de reemplazar con sacrificios la obediencia a Dios después de su regreso de la derrota de los amalecitas? Su decisión de no admitir que estaba equivocado hasta cuando era demasiado tarde lo condujo a su caída final. Parece que hay algo profético en la enigmática declaración de Samuel de que la rebelión es como pecado de adivinación, o sea, brujería o hechicería. Porque la última vislumbre que tenemos del rey desobediente es su suicidio en las áridas colinas de Gilboa. Después de su fatal sesión espiritista en la morada de la pitoniza de Endor. Ciertas leyes inmutables estaban obrando en la vida de Saúl. Ejercen su influencia sobre cada vida también. No son menos predecibles que las leyes que gobiernan el universo físico. Tan ciertamente como la noche sigue al día, la decadencia espiritual es la consecuencia directa de la voluntaria comisión de pecado. Rara vez el pecado imperdonable se comete con un solo acto, si es que alguna vez se dio este caso. Por lo general, es el resultado de una serie de actos pecaminosos, después de cada uno de los cuales al pecador le resulta más difícil pedir perdón. No se trata de que Dios no esté dispuesto a perdonar. La persona que peca voluntariamente llega al punto de que duda de su propia sinceridad. Y poco después que Saúl apareció en el escenario bíblico, experimentó la conversión. Demudó Dios su corazón. Y los frutos de su transformación se manifestaron por su humildad, como cuando se lo eligió para ser rey. Pero el poder pronto se le fue a la cabeza y algunas debilidades de carácter comenzaron a desarrollarse en su vida. Pero el mayor pecado de Saúl no fue la impaciencia, no fue la arbitrariedad, ni siquiera la desobediencia con respecto a los amarecitas. Su mayor pecado consistió en no estar dispuesto a admitir que estaba equivocado. Te pregunto, ¿has conocido alguna vez a alguien tan testarudo que no estaba dispuesto a admitir que se equivocó? Yo sí. Y la persona de esta clase con quien me las tuve que ver estaba más cerca de mí de lo que yo mismo quería admitir. ¿Por qué somos a veces tan testarudos como si se tratara de un asunto de honor? Aquí en 1 Samuel 15, 23 encontramos la clave, porque como pecado de adivinación es la rebelión, o sea la testarudez. ¿Qué? ¿La testarudez se equipara a la idolatría? Ciertamente, la testarudez es una forma de adoración al yo. Admitir nuestros pecados, arrepentirlos y confesarlos es siempre una mejor manera de vivir. Admitir nuestros pecados.